¿Sabes qué es el sargazo? Según el CONACYT, es una macroalga marina del género sargassum, componente importante de la flora marina de zonas tropicales y subtropicales, y constituye el hábitat de una gran diversidad de especies marinas. Su llegada a las costas del Caribe mexicano es un fenómeno natural, recurrente y no es exclusivo de México. A principios de 2015, la presencia de grandes cantidades de sargazo en las playas se hizo una constante. Continuó llegando a Quintana Roo hasta diciembre de este año, afectando prácticamente a la totalidad de playas de los cinco municipios. La llegada masiva de sargazo a las costas de Quintana Roo este 2019 está provocando diversas afectaciones, especialmente en las actividades turísticas y de conservación. Aunque hoy, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, informó que hasta el momento este problema no ha impactado la ocupación hotelera de dicha entidad.